Muy buenas chavales, atentos a la exclusiva que os traigo, tengo la voz rota pero me da igual, tengo que comentaros muchas cosas a lo largo del día pero básicamente soy el primero en contaros que se ha cumplido los pronósticos de que van a prorrogar 6 meses más la investigación por la Operación Deluxe o Operación Luna como queráis llamarla son muy buenas noticias porque como os digo, esto va a facilitar aún más que caigan los que tengan que caer se prorroga 6 meses la investigación judicial de la Operación Deluxe, se confirma también la personación de Isabel Pantoja que era un tema que estaba en prensa, en periódicos y demás, ahora ya está confirmada y ojo porque también se persona el novio de Isapi, Arraz, aparte de todo esto hay muchas cosas que hay que ir desarrollando como por ejemplo un nuevo plazo para personaciones y también más diligencias de investigación muy buenas noticias que solo indican que van a caer los culpables, no solamente quieren ir por Gustavo o por el policía que filtró los datos, quedan personales y quedan privados, sino quieren investigar la trama la rama, ya sabéis que están siendo investigados en la fábrica de la tele por organización criminal ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, noticia que iremos desarrollando a lo largo del día sin duda alguna ¡Nos vemos!